Buenos días, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Oiga, hermanos, si no fuiste, o sea, que si te quedaste en la casa este pasado miércoles, te estuviste perdiendo de unas gran bendiciones y especiales. Mire, a la iglesia de Holy Spirit nos llegó un sacerdote invitado de México, o sea, uno que por obediencia está por acá, ya que por predicar la palabra lo están buscando para matarlo. O sea, esto es algo que realmente solamente lo vemos en las películas, pero realmente estamos viendo esto en nuestros tiempos. Como hay personas que si tú dices algo que es palabra del Señor y si a ellos no les gusta van a buscar matarlo. Bienaventurado este sacerdote. Mire, ustedes se están perdiendo de unas gracias especiales. Imagínense que no vaya a ser que le vaya a pasar algo al padre, pero imagínense que a él le pase algo y muera en el martirio. Ayer estuvimos hablando de un gran amigo martirio papa que estuvimos hablando y estamos hablando de esos papas que empezaban a trabajar y cuánto era que duraban. Mire, los primeros cuatrocientos años vemos cómo es que estos sacerdotes, estos papas, estos primeros papas iban a tener una muerte segura. Quitaban la cabeza o algo porque defendiendo la fe ellos trabajaban hasta el cansancio. Así vemos cómo este sacerdote en estos tiempos también está trabajando hasta el cansancio. Y que sería algo hermoso, imagínense, que algo así suceda y que nosotros pudiéramos haber tenido la oportunidad de estar en una misa con un mártir. O sea, mire, a los mártires lo que le esperas es una vestidura blanca. ¡Wow! Es hermoso, es precioso. Esperemos que el Señor nos lo aguante un poquito más y que todavía pues lo siga cubriendo con su manto para así tenerlo por mucho tiempo. Porque también los sacerdotes son escasos y tenemos que orar para que los que tengamos y tenemos, así como el padre Smith de la iglesia de Holy Spirit, nos duren cien años más. Mire, ese sermón que nos dio en el día de hoy, mire, dejo unas fuertes verdades y yo desde mi asiento decía, ¡Dígale más! ¡Más fuerte! ¡Otra, padrecito! Mira, yo me reía y me reía. Era algo como que en realidad buscar vivir la gracia y buscar vivir en estos tiempos en nuestra iglesia es algo tan bello, tan hermoso que en realidad te estás perdiendo algo increíble. Mire, ese padre decía, mire, al demonio está por ahí, puede estar mirando y señalaba así, por la ventana o puede estar al lado suyo. Y mire, hermano y hermana, cómo fue que ese padre hablaba como todo un profeta, como todo un profeta. Es preciso ver cómo hubieron unas transformaciones de algunas personas que no practicaron tan siquiera ni la caridad. Y en una señora yo vi algo que, le voy a decir la verdad, era como que ese padre, ¿por qué tiene que estar confesando ahora? Y yo estoy esperando aquí y me tiene que atender a mí, pero con un gesto tan demoniático y tan así como que a mí es que me tiene que atender. Y yo dije, pero Dios, a esa señora se le olvidó que está al frente del Santísimo. Mire, de verdad que es que el padre habló con pura verdad. Y me alejo también porque también estábamos tratando de que nuestro hermano se confesara, ¿verdad? No voy a decir nombre, pero él sabe de quién estoy hablando, porque él escucha estas charlas también. Y mire, cómo es que una de las hermanas me encantó y es una hermana catequista. No voy a mencionar el nombre, por si acaso, pero no quiero poner a nadie en el spot. ¿Cómo era que decías no? Y si a mí me pasa algo, yo muero esta noche y no me pude confesar. A mí me alegró mucho porque de verdad eso necesitamos enseñarlo en nuestra iglesia para que así nosotros tomamos seriedad en el asunto y vayamos corriendo a confesarnos. ¿Se acuerdan que los otros días estaba hablando sobre que si por mí fuera los tirara todos así de cabeza al confesionario? Pero hay que, hay que, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Y yo le doy muchas gracias a esa amiga catequista por esa enseñanza que la hizo en vida. Es algo precioso. Esperemos mañana que nuestro amigo llegue temprano y pueda así confesarse para estar ya como libre de toda esa cosa que nos aparta de la maldad. Bueno, en la primera lectura del día de hoy, vamos a arrancar a la primera lectura del libro de Éxodo. Está un poco extensita, ¿no? Y mire, día, si hay algo que día a día nosotros podemos hacer es, en este libro de Éxodo, hay un punto que yo quiero, verdad, enfatizar. Moisés y Aarón. Ustedes saben que Aarón, del linaje de Aarón, María viene. O sea, si lo ven en las escrituras más tarde, Isabel y María, su prima, vienen del linaje de Aarón. El linaje de sacerdotes. Y si ven, del linaje de David, viene José. Solamente quería darles ese detallito porque de verdad es una profundidad grande cuando vemos cómo es que el Señor viene a través de un linaje de sacerdotes para enamorarse de María. María, para ser uno con María. Y así, llena del Espíritu Santo, María Santísima en estos tiempos viene a ayudarnos a través de ese hermoso, inmaculado corazón. Mire, otra cosa que le puse un highlight a esta lectura fue, porque la Pascua es decir, el paso del Señor. Si ustedes vieron cómo era que ellos se tenían que matar a ese cabro macho de un año y la sangre tenía que ponerlo por encima de las ventanas, de las puertas, de los pórticos. Porque en aquel entonces, Moisés estaba tratando de sacar el pueblo que llevaba más de 400 años pidiéndole al Señor que enviara a alguien para que los liberara. Pues estaban esclavos. O sea, el pueblo del Señor, en una forma, como dicen, a unos niños tú los dejas solos y ellos hacen escante. Y así mismo es lo que sucede y ellos empezaron a adorar a otros los dioses. Y imagínense, tanto así que viene el más fuerte y los oprime y los tiene debajo del yugo. Y por 400 años estaban orando, 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 hasta que el Señor pues le envía a Moisés. Entonces, miren, una de las cosas que también estaba mirando, y miren, le digo una cosa, si ve la película de Moisés, puedes ver esto de las siete maldiciones al pueblo de Egisto. Y lo puedes ver así, porque mira, no solamente mirando, a veces muchas personas para abrir un libro, para leer, somos vagos, vagos, vagos. Mire, pero si nosotros tal vez lo podemos mezclar con algo que sea exacto como lo que está en la palabra. Y así podemos también tener esa imaginación, verlo, lo podemos percibir mejor. Mire como el Señor dice, castigaré a todos los dioses de Egisto. Yo, el Señor. Mire, eso, te voy a decir una cosa, en ese momento esos dioses que estaban, en esos momentos estaban como dice, Espérate, aquí viene alguien que nos va a dar fuete. Y mire, que Dios se atreve a poner a todos esos tales y cuales llamados dioses, ¿verdad? Con D minúscula, nos damos cuenta que ellos tenían sus propios ídolos. Y cuando ellos hacían de una imagen y decían que este es el Dios y a estos hay que adorar, pues ahí es cuando Dios, el Omnipotente, dice que los va a castigar porque son dioses que no tienen ningún valor, no tienen ninguna fuerza. Y escuchen, hermanos, separados, hermanos separados, alerta roja, alerta roja, este mensaje es para ti. Si no estás en la iglesia del Dios vivo, en la iglesia que Jesús fundó y estás en Agua Viva, en Salto del Monte, o evangélicos, como dicen los hermanos, este, nuestros sacerdotes, el padre Marcos Galvi y también lo dice el padre Luis Toro. Así, si estás en otras de esas, este, padre de sufrir y todas las demás, escuche, hermano, esto a usted es para que tenga una pequeña idea de que estos dioses a los que se refieren las escrituras son unos menos poderosos que el Señor Omnipotente. Voy a hacer un pequeño corte aquí para hablar de un santo, porque es que a través de estos santos, de verdad, y no es el santo del día de hoy, pero mire, este santo se llama San Cristóbal, y esta historia, de verdad, que no la sé de memoria, no la busqué para corroborar y le invito a que la busquen para que no se dejen meter un gol, por lo que yo vaya a decir por aquí y dejen su comentario, hermano, se equivocó en tal parte. Pero mira, aquí de lo que me recuerdo, él decía que él quería trabajar para el hombre más poderoso y entonces, en ese momento, se encuentra él trabajando para el rey. ¿Qué pasa? Es que el rey era un hombre poderoso, pero luego llegó un día y le mostró a Cristóbal un terror que él le tenía al demonio. Y entonces, Cristóbal dijo, pero Dios, si yo creo que estoy trabajando con el hombre más poderoso y el demonio resulta ser más poderoso que el rey, pues me voy a ir a trabajar para el demonio. ¿Qué pasa? Que él empieza a trabajar con él, pero que un día de estos, en una procesión, con Jesús, Eucaristía, el demonio lo vio y tuvo un terror y arrancó a correr y le dice, oye, echa para acá, ¿qué pasó contigo? No eras tú el más poderoso del mundo. Y mire, todavía el polvo que dejó está marcado porque él se quedó asombrado porque tenía que estar corriendo de tal manera. Y entonces, Cristóbal dice, voy a irme a trabajar para ese, que es el verdadero poderoso. Llega a la iglesia y le dice al cura, mire, señor cura, yo quiero trabajar para ese tal Cristo que es el más poderoso, que hasta los demonios corren de él. Entonces el sacerdote lo mira y dice, un hombre grandote y fuerte, y lo manda al río a cruzar a la gente en el río. Miren, es una historia de una enseñanza tan grande porque es la misma enseñanza la cual vemos en cómo Dios aplasta. Miren, a esa parte cuando en Egipto sucedió lo que sucedió, vemos cómo Dios muestra su poderío. Cuando las serpientes, no sé si se acuerdan, que estos otros brujos hicieron una magia, estos gnósticos, ¿verdad? De aquella época, hicieron las varas, las hicieron serpientes. ¿Y qué hizo la serpiente de la vara de Aarón? Se comió a las dos serpientes que pusieron los brujos. Así Dios muestra su poder, su enorme fuerza contra estos que tales llamados dioses. Y Dios, nuestro Dios, castiga a esos dioses que nos hacemos... A veces Dios castiga a esos dioses y a veces nuestro Dios, a veces se nos olvida que nuestro Dios es un Dios celoso con su pueblo. Y si tú eres un bautizado, te quiero decir algo. Le perteneces a Dios. Por un momento me fui así, como que me turbé, pero ahora estoy entrando nuevamente a la idea que era lo que en ese momento estaba escribiendo. Dios castiga a otros dioses porque Dios es un Dios celoso y si tú eres un bautizado, tú le perteneces a Dios. Así que no te sorprendas cuando Él castigue a esos otros dioses que tú te haces en estos tiempos. Y te podrás pensar ¿Y cómo Dios va a castigar a esos otros dioses? Pues mire, vamos a ponerlo un ejemplo pequeñito, suavecito para que no nos vayamos muy lejos y no nos extendemos a tres horas en esta lectura que todavía nos falta tiempo aquí, ¿no? Así que paciencia, hermano, paciencia. Mire qué ejemplo podemos usar. Si tú pones a tu hijo o hija, madre o padre primero que a Dios no te sorprendas que Él los castigue y tú vas a decir el Dios que yo conozco no es así como está diciendo usted. Hermano, estamos sacándolo aquí del libro y cómo Dios habla en su palabra. Esto no es palabra mía y de yo estoy diciendo que si tú te haces esos otros dioses Dios los va a castigar. Y nadie quiere eso. Así que el coge consejos así me decía mi mamá todo el tiempo el que coge consejos llega a viejo. Si tienes un familiar que vive esta situación te digo hermano y hermana pongan a Dios primero y verán que si esa persona está pasando por una enfermedad grande ustedes van a ver la misericordia de nuestro Señor y van a ver algo que al frente de sus ojos te vas a quedar bobo. Pero te pones a buscar a Dios en otros dioses y ahí Él no está. Y Dios castiga a otros dioses. En el Salmo de hoy el Salmo 115 dice Gracias Señor por tu sangre que nos lava ¿Cómo te pagaré al Señor? ¿Cómo le pagaré al Señor? Todo el bien que me ha hecho levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Bueno qué bello es este Salmo y te pregunto ¿Cómo levantarás ese cáliz en estos tiempos? Y acuérdense estos Salmos es antes de los tres años de Jesucristo. O sea los Salmos ya estaban hablando la verdad de lo que iba a suceder y hoy día hermanos ¿Cómo llegamos hoy día a levantar ese cáliz? comulgando el cuerpo de Cristo estar en comunión con Cristo porque el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y él lo resucitará el último día Juan 6 54 ahí se le dejo la el libro y el capítulo y el versículo por si lo quieren corroborar para que no se dejen pegar un golcito de su hermano aquí en este día de hoy qué bello que podemos nosotros vivir este salmo de esa manera si nosotros tomamos la seriedad y nos vamos a confesar y a comulgar con Cristo la carta a los corintios de San Pablo este es algo un mandato bellísimo precioso que existe porque es uno que será cumplido en nuestra iglesia hasta que él vuelva a mí siempre me alegran las palabras que utiliza el padre Willy Peña verdad el padre Willy Peña dice que mucha gente dice que que la iglesia es aburrida y él dice la iglesia no es aburrida el que es aburrido es usted mire es bello como ver que podemos encontrar eso en la palabra podemos encontrarlo en cómo nos puede enseñar el señor a nosotros a verlo a través de las enseñanzas que los sacerdotes nos dan en el evangelio del día de hoy según San Juan 13 del 1 al 15 hay tres partes como nos dice el padre en esta lectura bien importantes hay una donde dice este que Dios viene y se convierte en ser sirviente de todos como es que él les dice a cada uno de ustedes de los apóstoles y y hacerlo entre ustedes o sea esa parte de ese amor infinito que nos enseña en esa cena y la y la y la primera que este nos habla sobre esa posesión diabólica que le ocurre a Judas ya que en su corazón e ideas tenía ya por completo entregarlo a las autoridades y él se convierte en ese muñeco de Satanás hay una parte que verdad él viene se se habla de lo que está pasando que va a suceder respira profundo ya sabe que el padre bueno pues ya tenía todo planeado y él tenía que ir poco a poco en ese cumplimiento cuando esta parte de la lectura me encanta mucho porque cuando él llegó a Simón Pedro este le dijo señor me vas a lavar tú a mí los pies Jesús le replicó lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora pero comprenderás más tarde Pedro le dijo tú no me lavarás los pies jamás Jesús le contestó si no te lavo no tendrás parte conmigo entonces le dijo Simón Pedro en ese caso señor si es así por la buena no solo los pies sino también las manos la cabeza bueno él quería un baño entero Jesús le dijo el que ya está bañado no necesita lavarse más que los pies porque todo él está limpio y ustedes están limpios aunque no todos como sabía quién lo iba a entregar por eso dijo no todos están limpios y es algo que tenemos que en este día de hoy jueves 18 del 2019 tenemos que meditar para nosotros acompañar a Jesús a la Eucaristía a la misa del lavado de pies que se instituye la Eucaristía y también el sacerdocio en ese día dos sacramentos hermosos de los siete sacramentos de nuestra bella iglesia así que hermanos en Cristo Jesús y María Santísima los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho todavía y denle a la campanita para que le llegue estos meditaciones del día a día que ya esto es algo que yo le estoy diciendo a mi amorcito que va a tener que soportarme hasta que Dios me venga a buscar así que tengan un hermoso día y queden todos bendecidos en el amor de nuestro Señor Dios Amén